Informativos UMH, con Asunción Niñones. Apuesta por la innovación. Dos estudiantes de Ingeniería Industrial de la UMH han desarrollado una herramienta informática que permite a personas con discapacidad dibujar con la voz. Hoy estarán con nosotros Cecilio Delgado y Jorge Pérez, los creadores de Bopa. Cursos de español. La UMH abre el plazo de inscripción de los diplomas de español como lengua extranjera. Clases de inglés. La UMH y el Laboratorio de Idiomas ofertan 60 ayudas para financiar el aprendizaje de inglés a los estudiantes de la universidad. Octava temporada. La programación de la radio universitaria arranca el próximo lunes a las 9 y media de la mañana con el magazín Buenos Días UMH. Dos estudiantes de Ingeniería Industrial de la UMH han desarrollado una herramienta informática que permite a personas con discapacidad dibujar con la voz. Bopa, que así se llama esta aplicación, ganó el concurso de software libre de la UMH en la categoría de accesibilidad y el primer puesto en el concurso nacional de la misma modalidad. Para conocer más detalles de este proyecto están con nosotros los creadores de esta aplicación, Cecilio Delgado y Jorge Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Contadnos, ¿cómo surgió esta idea? Pues surgió por una asignatura, una autotiva de Quinto, de Sistemas Informáticos Industriales, que la imparte David Úbeda. Pues nos dio la oportunidad de aprobar la primera parte de la asignatura, que es programación en Java, haciendo un proyecto. Y ahí surgió, pues tuvimos que pensar una idea innovadora y pensamos, coger el Paint y luego el reconocimiento de voz que tienen los móviles, los televisores, ahora casi todos los aparatos electrónicos. Y los juntamos y salió Bopa. ¿Qué características presenta esta herramienta informática? Pues tiene una interfaz muy intuitiva y sencilla, diciendo sencillos comandos de voz, como es por ejemplo arriba, abajo, izquierda, derecha. Hay un puntero que se va moviendo por la pantalla, tiene las opciones de alejar, acercar, decide un color y lo pinte. Y además hemos metido una base de datos de imágenes prediseñadas para que tú, por ejemplo, digas casa y te salga un listado de imágenes. Tú elijas la que quieras y automáticamente se plasma en la pantalla. Y desde que dices casa, hasta que se dibuja en la pantalla, ¿cuánto tiempo pasa? Instantáneo. O sea, en nada. En nada. Muy bien. ¿Y cuál ha sido la acogida de esta herramienta? Pues bien, porque fuimos a probarlo a la Asociación de Ocio de Aspañas. Hay personas con discapacidad psíquica, bueno, de todas discapacidades. Y estuvimos ahí dos horas probando el programa y todo el mundo contento, les gustó. ¿Lo encuentran útil, fácil? Sí, sí. Lo querían comprar ya, pero aún no está acabado. Aún falta trabajo. ¿Y cuál es el próximo paso? Pues, bueno, también se había puesto con nosotros en contacto un fisioterapeuta del colegio Luister Nueda. Y porque dice que ya hay muchos niños con discapacidad motriz y que quería comentarnos sus inquietudes para que podamos así mejorar el programa. Vaya, o sea que habéis recibido ya interés por parte de fisioterapeutas en este sentido. ¿Y qué queréis hacer? ¿Cuál es lo siguiente que queréis hacer con esta herramienta? Pues queremos hacerla más estable. Queremos además implementarla en Android, ya que hoy en día se utiliza muchísimo. Y además queremos aprovechar de conocimiento de voz para todo tipo de aplicaciones para controlar lo que es todo el móvil. O sea, tú digas, por ejemplo, estés con la tablet y estés desayunando, tengas manos sucias y quieras ver un vídeo o estar viendo noticias pero no quieras tocarla. Pues con un comando de voz como, por ejemplo, pasar página o pausar, subir volumen, que lo hagas todo más intuitivo, más sencillo. Qué bueno, o sea que queréis hacer esta herramienta extensiva a toda la población. Exacto. ¿Y tenéis previsto lanzarla al mercado? Sí. ¿Y estáis buscando financiación, me imagino? Sí, estuvimos en el sprint de empresas este verano aquí en la UMH. Pasamos a la segunda ronda, pero como nos dio la beca de colaboración en investigación e innovación, pues nos dio dos opciones, seguir en el sprint o la beca. Entonces hemos elegido a la beca para investigar más, para hacer más aplicaciones y ahora participaremos seguramente a la maratón de empresas de la UMH con más productos. O sea que vuestra intención es seguir mejorando esta herramienta. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. La UMH y el Laboratorio de Idiomas ofertan 60 ayudas para financiar el aprendizaje de inglés a los estudiantes de la universidad. El importe de las ayudas por beneficiarios será de 312 euros y el plazo de solicitud de las ayudas está abierto hasta el 21 de octubre. Pueden leer más información en internacional.umh.es barra idiomas. La programación de la radio universitaria arranca la octava temporada el próximo lunes a las 9 y media de la mañana con el magazín Buenos Días UMH. En este primer programa los estudiantes de periodismo de la Universidad Miguel Hernández entrevistarán a María Teresa Pérez Vázquez, la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH. En este sentido, algunas de las novedades que presenta la programación de la radio universitaria en el presente curso académico son la emisión de programas en horario nocturno, la retransmisión de los partidos disputados por los equipos deportivos de la UMH en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, la del programa oficial del Elche Club de Fútbol Voces Frangiverdes o este informativo. En el blog radio.umh.es pueden obtener más información sobre el calendario de programación de Radio UMH, consultar la parrilla y descargar el podcast de los espacios radiofónicos. Comenzamos la sección de microespacios de ciencia UMH con la profesora de periodismo Alicia de Lara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Susi. ¿De qué nos vas a hablar esta semana? Pues hoy vamos a hablar de lluvia y de la relación entre el agua y la energía. La semana pasada la provincia estuvo en alerta amarilla por lluvias y tormentas y aunque el granizo afectó a ciertas zonas, en términos generales la lluvia fue muy bien recibida por los agricultores. Algo que no extraña si tenemos en cuenta que Alicante sufre la peor sequía en 150 años. Para optimizar este recurso, el equipo Agua y Energía para una Agricultura Sostenible de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela investiga sobre la relación entre el agua y la energía consumidas en los campos de regadío. Concretamente, trabajan en las parcelas de Murcia y Orihuela. La profesora de tecnología agroalimentaria y agroambiental, Carmen Rocamora, asegura que la modernización de los regadíos implica un mejor uso del agua porque se pierde menos en el transporte y la distribución, aunque también advierte de que el gasto energético se dispara. Por ello, este equipo plantea diversas medidas de ahorro y eficiencia en diferentes áreas. La primera sería organizar el terreno en sectores de cultivo de forma que aquellos que más agua necesiten se agrupen a un lado y los que no necesiten tanta hidratación en otro. De este modo, se podría regar de forma automática y controlada sin despilfarrar. La alternativa sería reorganizar el reparto de agua en turnos de misma demanda energética. El objetivo de ambas propuestas es que a ningún campo le llegue agua con exceso de presión, de manera que también se reajuste el gasto energético. La mala noticia es que la adaptación tecnológica de las parcelas conlleva importantes inversiones. De ahí la importancia de que los conocimientos obtenidos de este tipo de estudios, como el que hace la EPSO, se trasladen al campo a través de la llamada transferencia tecnológica. Muy bien, pues muchísimas gracias por estos interesantes apuntes y nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí el informativo de este viernes 10 de octubre de 2014. Nosotros les dejamos que pasen un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes a las 2 de la tarde. Hasta luego.